Estamos transitando una etapa decisiva para que la Escuela de Ciencias de la Información se convierta en Facultad de Comunicación. Ya hemos alcanzado los requisitos legales y administrativos que exige el Consejo Superior de la Universidad para que nuestra escuela se convierta en Facultad de Comunicación. Tenemos dos carreras de grado, un doctorado en desarrollo, presupuesto propio, 6.000 alumnos y 500 egresados por año, pero por sobre todas las cosas, tenemos una identidad y una historia de compromiso en la construcción de la Universidad Popular. Me imagino que en términos de la densidad institucional, el pasaje a facultad permitiría un crecimiento del ámbito de la comunicación dentro de la Universidad de Córdoba, lo cual resulta interesante como perspectiva. Me parece que la experiencia que vienen construyendo al interior de la escuela y los debates que se vienen dando solidifican este tipo de posturas. Camino a la Facultad de Comunicación